Este fue el ejemplo que les dejó, después de levantarse de la mesa. Echó agua en la copaina y se puso a lavarle, los pies a los disminuos. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, que en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Este fue el ejemplo que les dejó, después de levantarse de la mesa. Echó agua en la copaina y se puso a lavarle, los pies a los disminuos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!